Por un amparo colectivo habilitaron en la ciudad de Buenos Aires la inscripción de hijos nacidos tras el alquiler de un vientre. La resolución ya está vigente y evita que los padres tengan que ir a la justicia. Se va a aplicar solamente en forma provisional. Según se explicó, se trata de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, iniciada por el defensor del pueblo mientras se sustancia el proceso principal, donde se inscribe directamente en el registro civil a aquellas personas nacidas en la ciudad de Buenos Aires a partir de técnicas de gestación solidarias ocurridas en el país. Es una medida precautoria que tiene como tal una naturaleza transitoria y accesoria en tanto sigue la suerte de lo que es el proceso principal. En función de eso nosotros lo que teníamos que hacer era cumplir con lo que ordenaron los jueces en el marco de la medida y eso es lo que nosotros hemos hecho y seguirá vigente la disposición mientras tanto continúa vigente la medida cautelar. En materia jurídica, otro de los aspectos, según se indicó, está relacionado a cierto vacío legal del Código Civil. Del hecho de que no haya sido regulado y que por otro lado no haya sido una conducta prohibida, de hecho ocurre. El problema es que a la hora de efectuar la inscripción no se encuentra reglamentado. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito del derecho privado, donde todo aquello que no está prohibido está permitido, en el ámbito de lo que es la actividad registral, nosotros sólo podemos inscribir aquello que la ley nos autoriza a hacer. Por consiguiente, lo que ha ocurrido a partir de esta medida cautelar es remover un obstáculo para la inscripción en sede administrativa de este tipo de nacimientos que antes solamente ocurrían vía autorización judicial. Ahora, y mientras dure la medida, podrán hacerse en sede administrativa.